Este domingo en los estados de Baja California y Baja California Sur, al igual que en otras entidades del país, arrancaron las campañas electorales rumbo a las elecciones de junio próximo. En el caso de estas dos entidades peninsulares, los candidatos a las gubernaturas arrancaron sus campañas incluso durante los primeros minutos del día, campañas que deberán concluir el próximo 2 de junio, es decir, tres días antes de la jornada electoral. Las y los candidatos bajacalifornianos encabezaron eventos dirigidos a sus militancias con grandes ánimos de cara a los comicios. Cuatro de los siete candidatos a la gubernatura de Campeche incurrieron en diversas irregularidades en los tiempos de precampaña y ahora deberán pagar una multa económica. De acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización, el monto total de sanciones supera los 325 mil 700 pesos y el monto más alto lo comparten los partidos de Morena y el PRI. El Consejo General del Instituto Electoral de Colima aprobó diversas medidas y recomendaciones sanitarias ante el COVID-19 para atender la contingencia en las diferentes etapas y procedimientos del proceso electoral local desde el pasado 26 de febrero de 2021. Sin embargo, el organismo electoral aclaró que no puede establecer sanciones a los partidos o actores políticos que no las acaten, solamente recomendar que sigan las directrices propuestas en conjunto con las autoridades sanitarias. El Instituto aclaró que es responsabilidad de todos atender la crisis sanitaria que atraviesa el país. En el marco del arranque de campañas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó a los candidatos de partidos, coaliciones e independientes a la Cámara de Diputados que cumplieron con los requisitos que establece la ley, con lo que a partir de este 4 de abril los aspirantes a un puesto en estas elecciones arrancaron formalmente sus campañas. La consejera Claudia Zavala detalló que en estos comicios participan 10 partidos políticos nacionales y dos coaliciones que presentaron solicitudes de registro de 3,471 fórmulas. Meganoticias, Rodrigo Muñoz.